Anoche mismo, antes de que se perdiera toda comunicación, ciudadanos, turistas y trabajadores de hoteles y negocios en Acapulco compartieron las primeras imágenes que eran apenas el preámbulo de lo que venía. Pero al parecer está entrando con más fuerza el huracán. Estamos resguardados en una columna. Acapulco Right? Sip